Hola lectores del blog de Guillermo, soy Paula Klein, estoy en Madrid hablando con Guillermo para presentar mi segunda novela, Las brujas de Monteverità, la primera que es publicada y que sale en España. Soy profesora de literatura latinoamericana en París, en Francia, donde vivo desde hace 12 años, y esta novela reconstruye la historia de esta comunidad anarquista, utópica, esta comuna que fue Monteverità, que existió entre 1900 y 1928, y habla de utopías presentes, pasadas, trata de imaginar qué porvenir o hacia dónde pueden ir esas utopías en el futuro. Y sobre todo reconstruye esta historia a partir de una ficción sobre una mujer exiliada argentina, viviendo en Francia, que atraviesa una crisis existencial, una crisis laboral, no encuentra trabajo, se dedica al mundo del arte, es profesora de artes, se interesa mucho por la música, y no sabe qué va a hacer de su vida, y en un momento entonces un poco de quiebre, acaba de ser madre, no sabe qué va a pasar con su trabajo, decide de alguna manera enfrentarse a las imposiciones del mercado del trabajo que la ningunea, y decide escribir un libro sobre Monteverità y sobre las mujeres. Y bueno, el libro reconstruye la vida de mi protagonista ficcional y de algunas mujeres increíbles, como Mary Wittman, o como Ida Hoffman, Lua Andrea Salomé, Francisca von Reventlow, bueno, ojalá les dé ganas de leerlo. Muchas gracias.